Son las siete de la mañana y cincuenta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana y La Lupa Araucana, nuestra primera página de Facebook que fue devuelta por parte de esta red social a su propietario. Y a las siete y cincuenta y cuatro minutos de la mañana presentamos al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, donde habla sobre todo el proceso electoral, qué se viene haciendo por parte de la Fiscalía General de la Nación, investigaciones, también han recibido algunas denuncias en diferentes partes del país, de Arauca han recibido denuncia también y dice que la Fiscalía está trabajando para garantizar las elecciones regionales y que en cada departamento hay un grupo élite de esta entidad. Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación. El próximo domingo, 29 de octubre, es un día tremendamente importante para el país, porque es un día en donde se relegitiman las autoridades en el país y relegitimar funcionarios y funcionarios de elección popular es esencial para el funcionamiento del Estado democrático, de la democracia. Es lo que impide que haya autoritarismo, es lo que impide que haya totalitarismo, es lo que impide que haya violaciones a los sistemas democráticos. Entonces, en ese sentido, el rol de la Fiscalía General de la Nación, como lo ha sido y como lo ha cumplido desde los últimos 30 años, es el de cumplir adecuadamente en el marco de su función constitucional, derivada del artículo 250 de la Constitución, en que aquellos hechos que sean posiblemente constitutivos de delitos, sean investigados por el ente acusador. Eso no surge de un decreto, eso no surge de un trino, eso surge de la Constitución Política de 1991, del Código Penal y del Código Procedimiento Penal. Y surge, además, de un mandato que tiene reserva de ley y que se derivó, por supuesto, de grandes debates en el Congreso de la República. En ese sentido, hemos hecho una tarea importante, nos hemos preparado, lo hicimos en las elecciones de Congreso, lo hicimos en las elecciones de primera y segunda vuelta, lo hicimos en las consultas del año 2022, y lo hacemos ahora en estas elecciones regionales que son tan importantes para el país. El 24 de agosto se expidió una resolución, la 00406, por medio de la cual nosotros establecimos una estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos ocurridos en el marco y con ocasión de los comicios relacionados con la elección de autoridades territoriales para el año 2023. Esto no fue un comunicado de prensa de la Fiscalía, no fue simplemente un mensaje dentro de nuestras redes sociales, es una tarea sistemática que hicimos en toda la Fiscalía General de la Nación. Ayer nos informaban o nos preguntaban si íbamos a tener 35 delegados en el país, entonces nos sorprendimos porque nosotros no tenemos 35 delegados, nosotros tenemos 5.700 funcionarios en todo el territorio nacional para cubrir las elecciones. En ese sentido, las delegadas nacionales y los directores seccionales, los 35 directores seccionales, estarán al frente de este proceso. Habrá un PMU permanente, liderado por mí en la entidad, haciendo un monitoreo con el equipo directivo, con la señora Vicefiscal General y con los delegados nacionales para poder monitorear región por región los resultados y lo que vaya ocurriendo, cuáles son las denuncias que se hagan. Recuerdan ustedes que nosotros planteamos esta estrategia sobre la base de delitos preelectorales, electorales, que son los que ocurren normalmente el día sábado y el día domingo, y delitos postelectorales. Esto no es nuevo en Colombia, esto no es nuevo en Colombia. Lo hemos venido haciendo y ya les voy a dar algunos resultados sobre ese particular. Del mismo modo, nosotros, así como lo hizo la Defensoría del Pueblo, como lo hizo la Procuraduría, como lo hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil, nosotros tenemos un mapa de riesgos electoral. Un mapa de riesgos electoral que nos ha permitido establecer que 261 municipios están en alto riesgo de afectación en las elecciones, 494 municipios en riesgo medio y 366 municipios en riesgo bajo. Eso nos pone en una circunstancia compleja y es que más de la mitad del país está en riesgo de alguna manera frente al proceso electoral. Y esto tiene que ver necesariamente con lo que yo he venido insistiendo en el último año, que ha sido un año tan complejo, sobre todo porque se ha buscado por diferentes medios minar la institucionalidad del país y minar la institucionalidad judicial del país. Bueno, ahí estaba el Fiscal General de la Nación hablando sobre todas las medidas que se han tomado sobre el proceso electoral de este fin de semana.